¡Suscríbete al canal! Así que comenzó a hacer un guión en el cual se mostrara lo que es el amor desde distintas edades, los padres que llevan años, el hijo con la esposa cuya vida no termina de cuajar, el amigo y el hermano. Salieron muchas historias de parejas, dice el realizador para definir amores modernos, cinta cuyo rodaje acabó esta semana en Ciudad de México. Ludwig Capaleta, María Bolli, Luis Alberti, Andrés Almeida, David Angulo, Concepción Márquez y Rubén Pablos fueron llamados para el reparto de la historia que transcurre en un fin de semana, tras la muerte de uno de ellos. Es un drama con humor, es ver el individualismo, la búsqueda del éxito, lo que pasa en las relaciones, señala Sergio Meyer. Conocido por sus largometrajes intimistas y con actores Los últimos cristeros y El calambre, el realizador debuta así con un guión que filmó en orden cronológico durante seis semanas, lo cual es fantástico, exclama Ludwika, quien encarna a la esposa de Almeida, hijo de la pareja adulta. Eso nos permite seguir el hilo de las emociones, va sintiendo la progresión de los personajes y no como se hace de manera tradicional, que un día filmas una escena y al siguiente, otra que va antes de ella, recalca la actriz. El jueves en un edificio del centro de Ciudad de México, se rodó la última escena, los personajes de Alberti y Ebolin se encuentran en unas escaleras, luego de que él fue violento con otro hombre. Son personas que tienen problemas estructurales en su relación, destaca Alberti, son cosas reales que pasan. El director, hijo del historiador Jim Mayer, subraya la necesidad que sentía por contar con escritura y método, algo distinto a lo hecho ya en su filmografía, era ver si podía hacer algo divertido sin traicionarme y el amor es un buen tema para ello, siendo contemporánea. No hay un protagónico como tal, es una película coral, el que menos aparece tiene ocho páginas del guión y, el que más, 15, establece. La película Amores Modernos es producida por Alejandro Di Caza y será lanzada a cines en febrero de 2020. ¡Gracias!